Las rebajas del corte inglés, desde siempre, las primeras. Esto les dejamos con las mejores imágenes del día, después la serie Padres y un nuevo capítulo del internado. Buenas noches, hasta mañana. Una hora tarde. Una batalla contra la especulación. Expenses. Adolfo, me gustaría que me hicieras el favor de ser presidente del gobierno. ¡Gracias!